La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índicos Estoy sin mirar atrás La luna siguió mis pasos Con pedo a la luna la cerrada Desligó de mis fracasos No lo pudo soltar Y yo la escuché lograr Y yo la escuché lograr Que no hay por la luz de la luna Que no hay por la luz de la luna Y yo la escuché lograr Y yo la escuché lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!